¿Qué tal mi gente? Ahorita les voy a enseñar un bien fresco, miren. Así llueve aquí en Tapachura. Acá cae agua demasiada. Bueno, aquí se siembra plátano, mango, desportación y muchas cosas, pero por eso, miren, por eso. Porque llueve bastante. Arroz deberían se traer, perfecto que llueve. Aquí todavía hay que esperar que pase el agua porque no me quiero mojar, miren. No hablo. Voy a tener que quitarme los zapatos. A remangarme los pantalones y tirarme al medio. Les enseñaron cómo voy a cruzar, pero se me damos el teléfono. Ni ninguno de ustedes me lo va a pagar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!